Operaciones básicas para el manejo en máquina plana de una aguja. Paso 5. Bolsillo de ribete sencillo. En los bolsillos de ribete necesitamos la pieza que va a ser el ribete, si vamos a utilizar un fondo del bolsillo y necesitamos la entretela fusionable para que quede fija y le dé más fuerza a la pieza de tela. En el bolsillo sencillo vamos a necesitar una plantilla de 2 centímetros o del ancho que se requiera y el largo del ribete, en este caso es de 2 centímetros por 12 de ancho. Para realizar entonces este bolsillo de ribete sencillo, haber fusionado, voy a colocarlo, este es el bolsillo, hay que indicar en donde va a quedar. Si yo tengo esta indicación, yo voy a colocarlo haciendo el doblez de la pieza del ribete, centrando mi plantilla, alineando con el orillo del doblez. Y me voy en todo el margen para hacer la primera costura. Para hacer la segunda costura del ancho del ribete, voy a colocarla levantando esta pieza alineando la costura igual que inicia y termina en el mismo lugar y al final vuelvo y remato. hay que revisar que las costuras tengan su remate y que estén alineadas el inicio y el final como en este caso. en este caso ya procedo a cortar por el centro de las costuras y dos centímetros antes voy en corte diagonal hacia hacia cada esquina donde se inicio o se terminó la costura estoy picando picando que quede bien próximo a la costura para que no se generen pellizcos y volteo y volteo la pieza para acomodarla en este caso yo puedo acá ayudarme de la plancha o ya estando acá voy a cabecearla para rematarle los extremos que no tienen costura a lado y lado y por último pespunto a un dieciséis a y así queda el bolsillo de ribete lo otro es pegarle el fondo del bolsillo ribete sencillo que revisar que estén las costuras parejas que no hayan pellizcos los remates no saltos de puntada